Ok, tenemos este 2014 Nissan Versa Note. El problema es que el aire acondicionado no funciona. Si lo prendemos, vemos que si prende el botón de aire acondicionado, pero ahí tenemos el sensor. Tenemos 97 grados, o sea en realidad no está funcionando. Ok, ahí tenemos, se supone que deberíamos de tener embragado el aire acondicionado, el compresor y chequen. No sé si alcancen a ver, pero está apagado. Ok, así es que lo primero que yo hice fue obviamente ver códigos, ¿no? Ver códigos, y aquí tenemos los códigos. Me apago la lámpara. Ahí está, ok. Tenemos códigos en BCM, nada que ver con aire acondicionado. ABS, pues nada que ver, ¿no? Bolsas menos, SM, catalítico, IPDM, el relay de marcha, y es todo. No hay más, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que hice? Ver el diagrama. Ok, aquí tenemos el diagrama. Y lo primerito que hice fue buscar quién controla al compresor. Aquí está el compresor. Y lo controla justamente el IPDM, ¿ok? Así es que lo que vamos a hacer es apagarlo. Y vamos a abrir solamente el switch, ¿ok? Y vamos a ingresar al IPDM. Entramos a IPDM. Dije, me apago. No se baje la batería. Nos vamos a activaciones. Y nos vamos a compresor. ¿Ok? No quiero monitorear datos, así es que solo quiero activar. Ahí está apagado. Cuando yo le diga que se prenda, debe mandarlo prender. Vamos para enfrente. Ok, vamos a ver. Déjenme les hago un acercamiento. Y prendo la lámpara. Ok. Ahí está. Vamos a encenderlo. Ahí se activó. Ahí se apagó. Ahí se activó. Ahí se apagó. Ok. Así es que estamos para adentro. Vamos a salirnos de aquí. Y, pues con ese chequeo, lo que sé es que está funcionando este relay, el módulo en sí y su cablería. ¿Ok? Entonces, si al prender el blower, sí prende el AC, pero no embraga ya, ¿qué es lo que está pasando? Bueno, quiero ver quién más está envuelto. Y ahí es donde ya vine al switch. Aquí está el switch. Aquí dice Front Air Control, que viene siendo todo este switch. Ok. Y noten que cuando prendemos el aire acondicionado, manda una señal a través de este cable morado a el BCM. Ok. Así es que, déjenme enciendo el vehículo de nuevo. Ok. Vamos a BCM. Ok. Vamos a apagar esta lámpara. Vamos a salirnos del IPDM. Y nos vamos a BCM. Entramos. Y lo que queremos ver es que le llegue la señal. Vamos a ver flujo de datos. Aquí está, aire acondicionado. Y solo tenemos dos PIDs. Así es que vamos a seleccionar ambos. Graficarlos. Y ok. Tenemos el switch. Air Conditioning Switch. Que vendría siendo ese botón. Y la señal de fan. Ok. Así es que vamos a encenderlo. Ok. Ahí encendimos. Y noten que el ventilador se enciende. Pero el aire acondicionado no. Voy a apagar el botón nomás. Ahí lo apague. Ok. Noten. No tengo. Sigo teniendo. Ok. Vamos a apagar el Blower. Este se cae. Ok. De nuevo. Prendemos este. Sin prender este. Ok. Ahorita nomás tenemos prendido este. Ahí está en ON. Ok. Voy a apagarlo. Ahí está en OFF. Ok. Voy a prenderlo. Y voy a prender este. Y ahí ambos deberían de tener. Miren. Eso que fue. No sé. Pero ahí dice ON. A ver. Voy a presionar de nuevo. Ahí como que quiso. ¿Se fijan? Ahí lo tengo presionado. O sea. Lo tengo presionado. Lo suelto. Se cae. Ok. Si lo suelto. Se cae. Hmm. ¿Será el switch? Parece ser que encontramos el culpable. ¿No? Voy a prender el blower. A todo lo que da. Y voy a presionar este. Dejarlo presionado. Déjenme. Déjenme hablo. Voy a prender el blower hasta arriba. Voy a dejar presionado este. Para que aquí diga ON. Y voy a ir a checar enfrente. A ver si está embragado el compresor. Y quiero ver si la temperatura de aquí cae. Ahorita estamos a 98 grados. Ok. Estamos tomando directamente de aquí la señal. Así es que déjenme coloco la cámara ahí enfrente. Ok. Ni siquiera tiene caso mostrarles. Porque no pude hacer las dos cosas muy bien. Mostrándoles pues. Pero lo que sí noté. Es que dejé aquí a mi asistente presionando este. Y si estaba en ON. Y el compresor no embraga. Ok. Así es que ahora lo que voy a hacer es irme a BCM. Perdón. Irme a SM. Y les voy a decir por qué. Déjenme acomodo aquí. Nos vamos a SM. Ahí está. SM. Ingresamos. Y es que. También está envuelto. Chequen. Aquí está el sensor de presión de refrigerante. Y el motor. O SM. Ok. Así es que vamos a ingresar. Y vamos a flujo de datos. Todas las señales. Y queremos lo que diga aire acondicionado. Aquí está. Pressure sensor. Y air conditioning relay. Ok. Vamos a decirle ok. Graficar. Ok. Esto no me gusta. 0 voltios. Ese es el sensor de presión de aire acondicionado. Ahora vamos a presionar de todas maneras aquí. No hace nada. Ok. O sea. No está funcionando por esto. O sea. La presión. Debe estar. Bueno. Más bien. Aquí lo tengo en voltaje. Debemos estar aproximadamente en 1.5 voltios. Así es que aquí. Ya lo que tenemos que hacer es buscar el sensor de presión. Este. Dice. On AC Liquid Tank. Ok. Así es que vamos hacia enfrente. Y vamos a buscar ese sensor de presión. Ok. Parece ser que ya encontré el problema. Ok. Seguimos viendo 0 voltios en sensor de presión. Pero aquí ya tenemos 1.1. Ok. Lo tengo conectado directamente. Es que me meto la lámpara esta. Para que alcancen a ver. Lo tengo conectado. Ok. Con el cable. Este cable que ven ahí. Que va para allá. Y llega hasta el Power Pro. Ok. 1.1 voltios. Ok. Y estamos conectados directamente en el conector. Ok. Alcanzan a ver ahí. Ok. Pero. Si. Quito este cable. Y me conecto en el cable. Este es el mismo cable. Ok. Ahí tengo desconectado. Déjenme que se ajuste. Ahí está. Tengo desconectado. Vamos a conectarlo. Aquí. Ok. Entonces como podemos ver. Ahí es donde ya no tenemos señal. Y es el mismo cable. Nomás que primero estábamos conectados. En el pin. Y ahora lo tengo conectado. Y ahora lo tengo conectado. En el cable. Ok. Les dije desde un principio que se me hace extraño. Ese cable. Ok. Así es que. Pues estuve manipulando el cableado para ver si veíamos cambio en voltaje y no. Así es que definitivamente tenemos que ir hacia allá adentro. Y seguramente en el conector va a estar el problema. Así es que. Pues bueno. Tenemos que hacer lo que tenemos que hacer. Ok. Ya tenemos desarmado. Como pueden ver. Hay un desastre. Incluso. Ahí me topé otros cables. Que están rotos. Obviamente los voy a reparar. Y yo no había puesto atención. No sé si alguno de ustedes lo notó. Pero no coordinaban los colores. Chequen. Por ejemplo. Aquí tenemos. Verde bajito. Morado. Y blanco. Ok. En el sensor de presión. Y aquí teníamos otros colores distintos. Pero bueno. Ya estamos viendo por qué. Aquí está. Verde bajito. Morado. Blanco. Pero. Injertaron este conector. Ok. No hay problema. Ahora. Chequen aquí. Por ejemplo. Ya estamos teniendo. Comunicación. O más bien. La señal. Cada vez que manipulo el arnés. De hecho aquí miren. A ver si puedo. Ahí como que quiere. Se fijan. Aquí igual. Vean. Ok. Así es que. Para no hacerla larga. Lo que tenemos que hacer. Es reparar esta sección bien. Vamos a hacerlo. Y vamos a rechecar. Ok. Déjenme hago eso. Ok. Ya tenemos la presión. 1.1. 1.2 voltios. Vamos a encender el vehículo. Ok. Ahí lo tenemos. Y curiosamente. Se cayó el voltaje. A ver. Vamos hacia enfrente. Ok. Ya volvió el voltaje. No he movido nada. Ok. Lo que sí sé es que aquí. Estuve reparando una sección. Voy a mostrárselas ahí en un video. Incluso repare la sección. De este cable. Que pasa por aquí. Y va a el sensor. De impacto. De enfrente. Y obviamente. Pues reparé esto. A ver. Ahí bajó. ¿Se fijaron? Ok. No sé si sea el conector este. Ok. Vamos a tener que. Checar. Porque a lo mejor vamos a tener que cambiar este conector. Sí. Creo que va a ser el conector. Déjenme verifico. Ok. Es el conector. Chequen. ¿Vieron? Ok. Y estoy conectado. Lo más cercano. Al conector. Ok. Y eso que reparé. Según yo el conector. Porque estaba. Muy sucio. Vamos a tener que conseguir. El conector. Ok. Ahí está. Bueno. Por lo menos. Podemos ir a checar. Si funciona el aire acondicionado. Es que vamos a checarlo. Ok. Vamos a encender. El blower. Y el aire acondicionado. Vamos a ver. Ahí va. Ok. El relay funciona. Y la señal también. ¿Se fijan? Suena medio extraño. Déjenme voy. Llevo la cámara para allá. Ok. Vamos a activarlo. Vamos a apagarlo. Vamos a apagarlo. Activarlo. Apagarlo. Como podemos ver. Si funciona. Pero hace un ruidazo. Así es que. Déjenme primero. Veo si encuentro un conector. Para instalar. Y si no. Pues vamos a tener que visitar. A el yonque. Así es que. Déjenme ver eso. Pues bueno. No encontré. Ningún conector parecido. Así es que vamos a tener que visitar. El yonque. Pero pues yo. Para darles conclusión. A el caso. Miren lo que hice. Desconecté. El conector. Aquí lo tenemos. El conector. Y puse individualmente. Cada uno con cable. Aquí lo tengo. A los cables. Ok. Y por más que lo muevo. Vean. Que no varía. Ni en el multímetro. Ni en el escáner. Ok. Estoy moviendo todo esto. Ok. Vean. No hay variación alguna. Así es que. El conector está dañado. Vamos a conseguir el conector de ahí. Y pues bueno. Espero les haya sido útil. Este caso de estudio. Les haya gustado. Si ese es el caso. Pueden compartirlo. Hasta con su abuelita. No olviden suscribirse al canal. Seguirnos en Facebook. Dejar sus comentarios en la parte de abajo. Y bueno. Ahora sí. Los dejo. Hasta la próxima. Saludos. Los dejo. Los dejo. Los dejo. Los dejo. Los dejo.